¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver cómo es de largo, a ver si me da por un vídeo O dos, o cuatro, o diecisiete Y nada, vamos a empezar Dice, no romper nada, ponte en pacífico Vamos a bloquearlo y todo Dice, no utilizar mozo creativo No saltarse las pruebas, es obligatorio Pasárselo bien, dice Solo lo que sea lana se rompe para evitar daños de NPCs Ah, pero esto se va a poner, vale, sí Lo estaba leyendo mal Si te estoy espiando, Dios te castigará Sí, 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 sí Y suerte, adelante Yo lo he abierto en LAN Porque antiguamente Cuando tenías las camas, a no ser que haya un botón Pero claro, no hay comandos, entonces no se puede poner botón Vamos a leer aquí Dice, tengo que salvar a mi prometida A salvar, a salvar a mi prometida Es todo lo que me importa Me da igual todo lo que tenga que atravesar Antes la muerte que perderá mi vida ¿Qué quieres que te diga, hijo mío? ¿Qué quieres que te diga? Pocos amores has vivido tú Pero yo prefiero que se muera ella antes de morir yo Llamado en el machiste, lo que queráis yo Pero me da igual Si fuera una mujer, preferiría que se muriera el hombre antes de morirme yo No sé O sea, que te mueras tú antes por salvar a alguien No, no, no Duerme, duerme por si mueres No puedo dormir No pasa nada Los pistones te mostrarán el camino Os dejaré toda la información como siempre Pero mira, el atajo por aquí No, te empilla Ay, Dios Que ahora no sé por dónde hay que ir Vamos a volver a la salida ¿Por dónde irá? Ah, por aquí Vamos, siempre Vamos, siempre derecha Siempre derecha A ver Siempre derecha Derecha Siempre lo he dicho Vale, nada Entonces derecha Camino de la derecha Descartado Vale Camino de la derecha Nada, fuera Vale Por derecha Derecha Oh, qué camino Derecha 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 No sé por qué me da la sensación De que por aquí no va a ir Derecha Nada ¿Ves? Lo he dicho Lo he dicho Eh, hemos salido por aquí Vale O sea, derecha 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 Por aquí Por donde hemos ido antes Con este Por donde hemos ido Ahora ¿No? Sí Entonces Hay que ir por aquí Vale Vale Esto, perfecto Vale Por aquí O por la derecha Vamos a ir por la derecha A ver Hemos dicho derecha Por aquí Por la derecha Este va Este va Este está cortado Clarísimo Este está cortado Vale Aquí por la derecha No se puede Por ahí no se puede Y por aquí tampoco se puede Vale Entonces Hemos dicho Por aquí por la derecha No se puede Por aquí primero a la derecha Tampoco se puede Vaya por Dios Que va a ser todo a la izquierda Ay Dios Vale Derecha No se puede Vale Tampoco se puede Muy bien Muy bien Claro que sí Claro que sí O sea Ni izquierda ni derecha O sea Esto es La hostia ya Vale O sea Estes caminos Eliminaos O sea Esto fuera Ahora por este Por favor Que esté Vamos a ir por aquí Vamos a ir por la izquierda Todo por la izquierda Ahora Todo por la izquierda Esto es la entrada ¿Qué quieres que te diga? Sí Esto es la entrada Aquí está la entrada Mierda Soy tonto Pero tampoco Vale Entonces Entonces No, espera, espera, espera Hemos vuelto por aquí O sea Si yo hago así No Por aquí ¿Por dónde he vuelto? Dios Había un labo sustentar ahí Vale Hemos dicho que por aquí Vale Perfecto Por aquí Hemos ido por la izquierda No, hemos ido por la derecha primero Sí Sí Que hemos dicho que estos caminos Quedan inutilizados Este Queda inutilizado Vale O sea Estamos aquí Vale Eso fuera Este Fuera Este Fuera Sí Vale De acuerdo Esos dos fuera De acuerdo Estos hemos dicho que los dos fuera De acuerdo Pues Estamos aquí A derecha esta No Me he perdido otra vez Ya la hemos liado Ya la hemos liado Por aquí Nada Nada Yo que sé Por aquí Nada Por aquí ¡Oh! ¿En serio? ¿Lo he encontrado a Chiripa? Oye, un diamante ¡Wow! ¡Lol! ¿Lo he encontrado a Chiripa? Vale, sí Elimina los dos caminos del principio Vamos a dormir Time set 14.000 Me parece que es ¿Para dormir? Sí Pues vamos a dormir Porque no quiero pasarme el laberito tarde Vale Vamos allá Dice Final ¡Ja, ja! Te falta mucho Vale ¿Qué había en el baúl? Comida No necesito comida Estamos en pacífico, hijo mío No necesito comida ¿Te gusta el...? Pues a ver Espera un momento Pues sí, mira Estaba en la... Estaba ahí, es arriba A ver, en una foto Me lo hubiera puesto En un cacho de la pantalla Y lo hubiera... Vale Perfecto Madre mía ¿Qué dominio del parkour? Esto ni... Ni... Ni Dios Vale Necesito descansar Comida No necesito comida ¿Para qué? Dice Solo tú puedes cambiar tu destino Tu corazón te guiará A ver Agua y lava Y lava Debajo habrá agua O sea, a ver Si esto es agua y lava Esto tiene que ser lava y agua Vamos a ver Aquí hay agua y lava Aquí habrá lava y agua Pues vamos por este Es que claro A lo mejor este es agua Luego lava y luego agua Por este Pensaba que me moría, tío Dice Aquí hay un camino oculto No sé No sé No se ve No, no, no Oh, será por aquí No ¿Será por aquí? Tal vez Joder, madre mía Madre mía Vale, haciendo inventario ahora, ¿sabes? Vale Más parkour Claro que sí A saltar un poquito más Bueno Es un mapa de los antiguos Que está bastante bien Porque que... No había otra cosa que hacer A mí son unos mapas que... Y se guarda partida Pues vamos a guardar partida No puedo dormir Pues vamos a dormir otra vez Son los mapas que a mí antiguamente me gustaban Hoy en día sí Yo lo he dicho Kaki Que por ejemplo El mapa del sujeto Tenía cientos y cientos de comandos Vale Yo lo agradezco Porque son más intuitivos No tienes carteles Te lo va hablando él Directamente ¿Aquí qué ponía? Dice Algunas placas explotan Cuidado Pues no las salto Pues no las toco ¿Y si ahora cómo salto aquí? ¡Ah! ¿Qué era? Explosión, ¿no? Sí Oh yeah Oh yeah Pero lo que estaba comentando Que sí Que ahora Muchos ¿Otra vez? Hijo mío Pero ¿Cuántas camas vas a poner aquí? Pues ahora otra vez a dormir Ahora Lo que estaba comentando Que hoy en día sí Hay muchos bloques de comandos Pero Es que No sé Antes tenían otro aliciente Los mapas Yo tengo Yo he jugado Y tengo uno en mi canal jugado De killer Que mola Que mola un montonazo Dice Tu corazón es tu destino Ahí hay luz Ahí hay lava Ahí hay lava ¿Ves? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? Joder A suicidar, hala Un diamante Hala Vamos a matarnos Hala Ya nos hemos cortado las venas Una vez Es decir, dos veces Una vez Pues ahora por el otro Por aquí, vale Pero lo que estaba comentando Que hoy en día nos conformamos Con un Queremos un montón Y más y más y más Y más y más Y antes nos conformamos Con cualquier cosa Por ejemplo, las alas Estas nuevas de Minecraft ¿Para qué queremos eso? Yo la verdad Vamos a dormir otra vez A dormir otra vez Casi doy el kilo otra vez Vamos a dormir otra vez Con las alas esas La verdad Las que van a salir En donde Donde el end Yo no sé para qué las queremos La verdad Porque la utilidad Que le vería yo Sería De saltar del Del dragón Del end Y si te Y si te tira Cuando vas a romper Un ender crystal Pues utilizarla Pero si no No la veo utilidad Para mí Para mí Luego habrá gente Que dice aquí un montón Dice ¿Cuánto quedará para salir De esta maldita cueva? Más pruebas de muerte Vamos a ver Vamos a ver Esto Hay dos opciones Nos ponemos en la mente Del creador Antes ha sido la derecha Pues dirá Pues vamos a ponerla a izquierda Porque pensarán Que no voy a ponerla a misma Entonces entrarán por la izquierda Pero Voy a ponerla a la derecha Porque la gente pensará Que lo voy a poner a la izquierda Porque antes lo he puesto a la derecha Así que a la derecha Explicación de que Por qué he cogido La puerta de la derecha Y me parece a mí Que nos hemos quedado Me cago en No Aquí tiene que haber algo Hostias Vale Oigo No jodas Que la he cagado Vale Perfecto Vamos a ver Dice Mucha suerte Tu querida Se encuentra muy Muy cerca Tío Pero Si me estás viendo Creador Que es cerca Con C de casa Con C de casa No una S Cerca Tío Cerca A través de esta vía Se encuentra tu querida Para poder ganar Coge todo lo del cofre Cerca Tío Pelear No Bien Bien Pelear No Bien No Bien No Bien Urra Claro que sí Pelear Por qué no Que podría salir mal Solamente pelear contra Un Wither No porque Este es de la Este es antiguillo Esto vale Aquí no Se nota que han probado el mapa Faltan ahí No Vale vamos Bien ¿Dónde están los bichos? Vamos a ver Eh Dice Lo siento Tu prometida Murió No por mí Por enfermedad No ¿En serio? Dice Eh no Mi prometida Llega tarde Dice Al menos lo intenté Dice Los dos volaremos juntos En las estrellas Dice Joder Con las C's Hijo mío ¿Qué tienes con las C's? Con las C's ¿Qué tienes con las C's? ¿Qué tienes con las C's? Que te Te daba así Y te reventaba ¿Qué tienes con las C's? Tío No sé Y te activaré el TNT Sin ella no puedo morir No puedo No puedo vivir Vamos Vamos a activar la TNT Espérate Vamos a ponerlo un poco más cerca ¿No? Así 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 Ahora Vamos Yo voy a morir Pero bueno Lo voy a hacer así Y me voy a salvar Mira 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 Había lepispus Por ahí Había lepismas Por ahí Ala Madera de líder Ya tengo un logro más Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este mapa Ha sido cortito La verdad Yo pensaba que iba a ser Mucho más largo el laberinto A ver ¿Qué tiene por aquí? A ver A ver Oh Una rabine Joder madre mía Qué cortadas de mapa Es viejo el mapa El viejecillo El mapa Bueno Espero que os haya gustado Mucho Este mapa de aventuras Quería jugar un mapa antiguo De este estilo Y es lo mejor que he encontrado Para mi gusto Pero yo pensaba que iba a ser El laberinto mucho más complicado La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Que os ha entretenido Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Adiós ¡Suscríbete al canal!